Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ellas sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Dios, envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos, y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, me acerco ante ti justo cuando me preparo para ir a dormir, para darte gracias por cada una de las bendiciones que me diste el día de hoy, con un corazón lleno de fe, devoción y esperanza para darte gracias porque durante todo el día pude sentir tu maravillosa presencia en mi vida. Qué hermoso es ser tu hijo y sentirse rodeado de tantas y tan gloriosas bendiciones. Me diste el maravilloso regalo de la vida, me brindaste un hogar, una bella familia, hay un techo que nos cubre y hubo alimentos en nuestra mesa. Nuestros días son plenos y dichosos, gracias a ti Señor, por favor nunca te separes de nuestro lado. Gracias Señor por mi hogar, porque fuiste tú guiándome con amor, me diste susurros de sabiduría para poder tomar buenas decisiones, y mi día fue iluminado con los espléndidos rayos de la luz de tu presencia. Gracias también amado Dios, porque cuando necesité consuelo o un lugar donde descansar mi alma entristecida, fuiste tú mi verde valle con ríos de agua fresca, donde puedo saciar mi sed, y en la tempestad fuiste el árbol de fuertes raíces que me dio resguardo y protección. Gracias por curar mi ceguera cuando la ira y la desesperación me ponen una venta, y gracias también por tomarme entre tus manos y sanar mi cansancio físico y emocional. Señor, justo ahora, cuando el día está a punto de terminar, te digo que mi vida es dichosa, porque tú estás en ella, tú eres mi fuente de tranquilidad y esperanza. Por favor, nunca te alejes de mi senda, y permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional. Te pido que en la noche sea nuestra amorosa compañía, y nos protejas con tu hermoso manto de tu luz y de tu paz. Por favor, aleja todo enemigo malintencionado de nuestro hogar, y aparta toda envidia y todo pensamiento negativo que pretenda lastimar la armonía y la prosperidad de quienes en él moramos. Señor, te invito a que entres a mi casa y nos ayudes a serte fieles aún en nuestros sueños. Por favor, ayúdanos a tener un buen descanso para refrescar nuestra alma agitada y necesitada de ti. Cúbrenos a mí y a mi familia con tu manto de amor, y te suplico que seas nuestro guardián y protector. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncie la llegada de un nuevo día, permítenos la dicha de seguir disfrutando de tu maravillosa obra. Tómanos de la mano y síguenos guiando con el mismo amor con que siempre lo has hecho. Te pido también, amado Padre, que seas nuestro valle de paz y reposo, para poder encontrar en ti la vitalidad, la calma y la energía para reponer nuestro cuerpo cansado y poder despertar mañana llenos de alegría y entusiasmo a vivir el nuevo día que tú nos darás. Concédenos, Señor, descanso para nuestra mente y nuestro corazón. Llena nuestra vida de fe y esperanza. Y por favor, fortalece nuestro espíritu. Y si es tu voluntad, háblame en mis sueños. Sea una luz que ilumine mi mente y ayúdame a encontrar las soluciones para aquellas situaciones que me preocupan y que anhelo remediar. Gracias, amado Dios, por este maravilloso día de luz y de paz. Y gracias por ser quien me orienta y me sostiene. Amado Dios, qué hermoso es descansar con la certeza que tú estás a mi lado, cuidando mi sueño, mi hogar y mi familia. Mi vida, mis ilusiones y mis esperanzas están puestas en tus manos, pues confío en ti, en tus planes perfectos y en tus maravillosas promesas. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres. Llévanos de la mano como una buena madre. Guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.